Música Ya estamos de regreso queridos amigos con el análisis de mi querido Beto Merlo, politólogo, analista, activista ¿Cómo ves el campanazo de Emmanuel Macron, presidente más joven de Francia? ¿Beto? Hay ciertas tendencias fascistas en Europa que no vemos desde los tiempos de Sikir Plak prácticamente Pero que bueno, creo que muchas personas alrededor del mundo y sobre todo alrededor del continente europeo Pudieron y pudimos decir sí, nos salvamos por el momento Muy bien, Francia dijo no al radicalismo, no a la expansión de esas ideas en contra de los inmigrantes En contra del proteccionismo Y ya son dos derrotas Ya ves que en Holanda también había un Trump holandés Y los holandeses le cerraron el paso Y aquí en Francia se van por un político joven Que es lo que decíamos aquí En primer lugar yo destacaría más que sus ideas En su juventud, el relevo generacional En primer lugar, que es lo que nos hace falta mucho en la política y en este país También Beto, un relevo generacional Jóvenes con nuevas ideas Con nuevas formas de ver las cosas Y además centrista Tolerante Incluso pidiendo, como decía, un respeto A su misma contrincante Con ideas frescas y renovadoras Que es lo que hace falta A pesar de que va a requerir Del apoyo de las formaciones políticas Tradicionales Para realizar los cambios Es lo que decíamos aquí Beto ¿Tú cómo ves la posibilidad de que aquí en México Un independiente Por sí mismo, aún desde la presidencia Pues sería muy complicado Realizar cambios y transformaciones De fondo mi Beto ¿Tú cómo lo ves? Bueno, algo que me parece muy importante A destacar Que ya tú justamente me diste pie a eso Es pues el propio perfil de Emmanuel Macron Una persona que tiene 39 años Y que con eso ya va a llegar a ser Presidente de las naciones más importantes en Europa Y sobre todo que justamente Pues se manda de una fuerza política Renovada En el sentido de que Pues es un partido político Unmarche ¿No? Como dirían Por allá mis paisanos los franceses ¿Verdad? Que justamente se antepone O más bien trata de generar Un contraste político muy interesante Frente a las fuerzas políticas tradicionales De la izquierda y la derecha en Francia Es decir, si bien Pues es una persona que emana Más que nada del sector financiero Y banquero Pues es una persona que no ha tenido Tampoco una trayectoria política Como estamos acostumbrados a verla En personas que aspiran Pues a la presidencia de la república ¿No? Entonces no solamente es la renovación De la imagen Y la renovación generacional Porque hemos justamente platicado En otro de sus programas Que no es tanto la diferencia La edad Sino más bien las prácticas Que vienen con la brecha generacional Entonces eso también es algo Que Macron tiene presente Este centrismo Que también mencionas Que pareciera convencer Una de las salidas más sensatas Y oportunas Pues a la desesperación De los países Frente a las crisis Que me parece que no son Únicas y endémicas De Francia Me parece que esta crisis De desempleo Esta crisis del estado De bienestar Esta crisis política De representatividad Se hace presente En todo el globo Y pues es muy interesante Ver justamente Como este centrismo Va siendo capaz De ir jalando Esos votos Que no encuentran En los partidos socialistas O de izquierda Una salida Pero que tampoco Por eso Ante esta desesperación Comienzan a abrirle la puerta A partidos de ultraderecha O a candidatos y propuestas De este tipo Como si pasó En Estados Unidos Ahora Hay que decir Y reconocer Que el sistema Político francés Es muy distinto Al mexicano Es decir Aquí tenemos Un presidencialismo Exacerbado Mientras que en Francia Lo que se tiene Es un sistema Semipresidencialista Es decir Allá El parlamento Tiene un peso Político Muy importante Para la toma De decisiones En este país Entonces No es solamente Hablar de Emmanuel Macron Sino que próximamente En las elecciones Parlamentarias de Francia Pues habrá que Poner mucha atención También Porque de ahí Emanará El primer ministro Con quien habrá De liberar El país Y tomar Pues las decisiones Que sean más adecuadas Caso contrario En el de México Como te planteaba Porque Bueno Aquí las maquinarias Partidistas Todavía siguen funcionando Lamentablemente Con este voto duro Con estas Prácticas De cooptación Del voto De condicionamiento De los programas sociales No estoy muy seguro De que pudiéramos Ver en México Un efecto Macron Similar Porque para empezar Además Tenía que ser una persona Con un perfil Muy específico Y con una trayectoria Pues afuera De las grandes Cúpulas partidistas Y de las cúpulas Empresariales En México Al momento Aún no se asoma Nadie así Y mucho menos De esa edad Así es Mi Beto Aprovechando esa coyuntura ¿Cómo ves tú Ese destape Que hace Jorge Castañeda Se hace a un lado Y postula A Ríos Peter Como Como un posible Macron Digo Con su proporción Guardada ¿Cómo ves tú Este movimiento Mi Beto Coyuntural Y un poquito Oportunista Pero bueno Pues viene al caso ¿No? Mira Yo en lo personal Tengo el gusto De conocer a ambos A Jorge Castañeda Y a Al jaguar Armando Ríos Peter Es un muy buen conocido Tengo que decirte Que es un hombre También Con muchísima vocación Democrática Cuando vino Esta intentona De los partidos políticos Por Desestimar Las candidaturas Independientes Con justamente Las leyes Antiindependientes Pues él fue una persona Muy insistente En poder Regularlas Con base En principios De derechos humanos Justo como No lo estaban haciendo Los congresos locales Después de ver Que en 2015 Los partidos políticos Perdían canche Frente a nuevas Fuerzas y opciones Y alternativas políticas Sin embargo Me parece Que el contexto De Francia Y el contexto De México Son contextos Completamente Distintos Para empezar Nosotros no pertenecemos A una unión europea Y eso de entrada En cuestiones ideológicas En cuestiones culturales En cuestiones de praxis Política Pues hace prácticamente Una diferencia Abismal Entre ambas naciones Es decir No es solamente Como te decía El perfil De una persona joven El perfil De una persona Que pudiera comenzar A traer Estos votos Que le dan la espalda A las funciones tradicionales Sino pues también Las propuestas Que se generan En torno a las crisis Que se van presentando En cada país Si es cierto Afortunadamente En México Comenzamos a tener Una tendencia En donde Las personas Comienzan a pensar Un poco más Que los partidos De los que emanan O de las fuerzas políticas Que los sostienen Sin embargo No es lo mismo Poder votar Por un Emmanuel Macron En Francia Que votar Por un Rios Peter Que votar Por un Jorge Casaneda Que votar Por un Bronco Que votar Por quien sea Que se nos presente En la bolsa electoral Cierto es Que esta idea De una fuerza política Completamente independiente Y ajena A los partidos políticos En México Ha sido muy interesante Y creo que las encuestas Lo reflejan Bastante bien Yo en lo personal Le he dado mucho seguimiento A las encuestas Que ha publicado Reforma Desde más o menos Agosto Septiembre de 2015 Y las únicas dos tendencias Que se han mantenido Que ya no son variables Y no son constantes Es por un lado El crecimiento De Morena Y Andrés Manuel López Obrador Y por otro lado El crecimiento De la obtención Del voto De las candidaturas Independientes Entonces Insisto Creo que deberíamos Estudiarlo como fenómenos Separados Pero pues Con ciertos rasgos similares Si es que las condiciones Lo permiten Y quien aparezca en la boleta Lo explota Así es Mi Beto Decíamos Esto por Los inevitables Similes Que se han hecho Desde ayer En la tarde Que se conoció El triunfo de Macron Entre Lo que es La política Francesa Y la mexicana Que guarda Obviamente Sus distancias Pero que En cuanto A los cambios Que se están pidiendo Se está dando Esto Pues a nivel Mundial Dejar atrás Las fórmulas Tradicionales Y buscar Nuevas Nuevos caminos En la política Con nuevos personajes Y sobre todo Con un relevo Generacional Que pueda realmente Impulsar Un cambio Aquí decíamos Hace rato Platicando con el auditorio Lo que necesitamos Aquí más que un personaje Es un proyecto Porque Cualquiera que sea Cualquiera que tenga El rostro Que sea Va a ser lo mismo Al fin y al cabo Si es que primero No construimos Realmente un proyecto De nación En la que puedan Confluir Distintas Fuerzas Y distintos Actores sociales Sobre todo Más que partidos Mi Beto Aquí Ya no queremos Caudillos Ya no queremos Personajes Lo que queremos Son proyectos Conjuntos De nación Independientemente De Digo Claro Importan los personajes Que estén presentes Y que estén involucrados Pero lo primero Aquí Es más que nada Un proyecto Que transforme La realidad Política De México Más allá De que sea Un Lopes Obrador Un Bronco Un X O un lotro ¿No mi Beto? Mira Creo que acabas De tocar un tema Que es muy interesante Porque Los caudillismos O esta época De los caudillismos Políticos En donde Bueno Pues una persona Puede asumirse Como Un líder Que va O que diera Solución A los problemas Sociales Ya se acabó Porque Pues en años Anteriores Sobre todo En el siglo Pasado Los problemas Sociales No tienen La complejidad Que ahora Comienzan a tener Es decir ¿Cuándo habríamos Imaginado hablar De rendición De cuentas De transparencia De gobierno De gobierno Abierto De gobierno Electrónico ¿No? Por ahí De los años 50 Jamás Entonces Conforme se van Complejizando Y complicando Los problemas Sociales Van requiriendo Y ameritando Soluciones Por supuesto También Más complejas Soluciones Que una sola Persona No es capaz De construir Por sí misma Y que justamente Es cuando Tiene que comenzar A voltear A ver La oportunidad De generar Un movimiento Entero Vaya A mí me parece Que lo de Francia A nadie Debería Sorprenderlo Sobre todo En la segunda vuelta Donde pues El resultado Es aplastante De Macron Con un 65% De intención Del voto Contra un 30% De Marine Le Pen Yo creo Que eso es Bastante entendible Si recordáramos Que pues Francia En el siglo XIX Se erigió Como la cuna De las democracias Occidentales Es decir Ahí nace La revolución francesa Con estos tres principios Que creo que No debemos En ningún momento De olvidar Igualdad Fraternidad Y libertad Entonces No es sorpresivo Y justamente Creo que Francia lo tiene Bastante claro No es una época En donde los Caudillismos Que si a lo mejor Asentaron las bases De lo que serían Las democracias modernas Ahora ya no son Suficientes Entonces Pues es muy Interesante ver También como Desde ahí Desde Francia Se le ha cerrado La Llave A la oportunidad Que tenía la ultraderecha De comenzar a resurgir En el resto de Europa Y lo más interesante Y lo más interesante También es Que no solamente Se trata de ganarle A la ultraderecha Perdón Cuando llega A las urnas O cuando llegue De nuevo Porque bueno Esto solamente dura Cinco años En el caso de Francia Sino que se trata Sino que se trata De comenzar a desarticular Su móvil El discurso Beligerante El discurso Del odio El discurso De la exclusión Es de lo cotidiano Pero también Comenzar a generar Un vehículo O un móvil propio Con un movimiento Que pueda ser Contrapuesto A este tipo De posturas radicales Si la ultraderecha Ha comenzado A resurgir En el mundo Es porque lamentablemente Y tenemos que reconocerlo Los proyectos políticos De izquierda Han sido insuficientes Y se han quedado Muy atrás De esta capacidad Organizativa De las agendas De derecha En el mundo Entonces Tenemos que comenzar A construir movimientos Justamente Desde los cuales Resistir los embates De la ultraderecha Y además Poder llegar a ganarles En las elecciones Cuando se presenten Así es Por eso decía yo Me parece interesante Este proyecto Que comienzan a construir Castañeda Con Ríos Pinter Y digo Interesante Nada más No me estoy pronunciando Insisto Aclaro Y subrayo A favor De X O Y Candidatura Simple y sencillamente Me parecen Interesantes Este tipo De movimientos Que se vayan dando En la Política Mexicana De cara Al 2018 Mi Beto Pues habrá que ver Cómo va evolucionando Porque no es el único Movimiento Que está por ahí Me parece que Lo más interesante Será ver Bueno La manera en la que Puedan dialogar Entre estos varios Movimientos Exacto Pues tratar de buscar La posibilidad De que haya Uno solo Un solo gran movimiento Un movimiento De movimientos Es posible Pero además Es más que urgente Necesita comenzar A retomar El diálogo Como instrumento Político Para la construcción Del bienestar común Entonces pues Veremos cómo se desarrolla Y estaremos pendientes Eso es todo Mi Beto Muchísimas gracias Como siempre Por tu punto de vista Aquí en Disyuntiva TV Te mando un abrazo Y también Todo el agradecimiento De este equipo En vísperas De mañana Cumplir Nuestro primer Aniversario Gracias Al apoyo De amigos Y colaboradores Como tú Mi Beto Y te damos un abrazo También de felicitación Porque formas parte Importante De Disyuntiva TV Y te damos las gracias Por ello No hombre Al contrario Ha sido todo un honor Y un placer Pertenecer a este gran equipo Y con mucho gusto Seguimos en él Les mando un abrazo Y también Muchísimas felicidades Por este esfuerzo Que ahora Cumple un año Gracias mi Beto Te vemos O te escuchamos El próximo lunes Con un nuevo análisis Un abrazo Buena semana Cuídense Muy buen día Continuamos aquí Queridos amigos En Disyuntiva TV Muchas gracias